Esto es un escóndete o tic-toc Ya saben, si lo encuentro, me tienen que mandar un tiki-taca Y me tengo que reír, o tengo que hacerle Ok, si no, se mueren Así que, bueno, ya saben, ya están avisados, están preparados, están listos Estoy escuchando disparos Estoy escuchando disparos Uh, uh ¡Ajá! Quédate quieto, ha llegado el momento de mandar un tic-toc Eso es lo que nos gusta ahorita mismo, eso es lo bueno Tenemos tiki-tiki Está lloviendo Está lloviendo Está aquí tirado, con las chispis Aquí andamos Porque él tiene Mirad, mirad que fue Y aquí con mi amiga ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Un besito Es porque tiene una foca ¿Qué está pasando aquí? Está bien, fue bien impresionante la foca Dale, vaya a dormir, vaya a dormir Estoy escuchando aquí que está haciendo una bulla increíble Mírate ¿Qué ha hecho usted aquí, pescadito? Ven aquí al lado mío ¿Usted piensa que se iba a esconder de mí? Quédense ahí contra la pared, por favor Es más, vamos a encerrarnos aquí A ver, pescadito Manda tu tiki-tiki Tenemos tiki-tiku Este tiki-tiku Está medio raro No sé por qué me dio risa, bro Está bien raro Está bien, el pescado se puede ir Ok, usted Mande su tiki-tik-tik O muera en el intento ¿Cómo eres? Soy Travis ¿Quién eres? Soy Travis Travis Scott ¿Qué? ¿Qué? Tengo miedo Técnicamente No sé, bro Ese me dio medio miedo Me dio hasta miedo Vaya Vaya porque sonreí No sé por qué Vaya porque sonreí Tengo miedo de aquí De la gente Oye, aquí hay buenos escondites Para ponerse así Chévere A ver si los encuentro O si se ponen fuerte Fuerte A ver, ¿quién está por aquí? Nadie ¿Quién está? ¿Por acá? A ver, ¿quién manda aquí? Oye, es que aquí hay unos escondites épicos ¡Oh! Espérate, espérate Que hay alguien ahí Hay alguien ahí A mí no me engañan A mí no me engañan Mírenlo, mírenlo, mírenlo Ah, no, no hay nadie Sí me engañaron Oye, encontré como 10.000 personas De una vez ¡Oh! ¿Tú qué haces ahí? Bate de ahí, bro Bate ahí Ven aquí a mostrame un TikTok A ver Marvin Manda tu TikTok Él está listo con el TikTok ¿Sí o no? Dice que sí Dice que sí Está bien Vamos a verlo, pues Vamos a verlo Y quiero reír A ver Tenemos TikTok y Minecraft Willy, te salgo, te salgo Willy Willy lo salva Ponme la esponja Ponme la esponja Ponme la esponja Ahí estamos ¿Alguno tiene leche? ¿Alguno tiene leche para mí? Toma, Willy, la esponja, la esponja Ponla, ponla, ponla Dejate que muero Que no, que te pongo esponjas, tío Que no puedo poner ¡Ahora, ahora! ¡Sí, señor! Vale ¿Qué me tiene que... ¿What? Marvin, ¿eso qué fue? La verdad ¿Qué fue eso? Marvin, te voy a dejar esconderte Nada más porque me caes bien, ¿ah? O sea, es pura palanca Vaya, escondese Pero ese TikTok estuvo horrible Vaya, 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 vaya Vaya, escondese Antes que me esté arrepintiendo aquí El próximo TikTok de ese calibre Lo acribillo, ¿ok? Uy, ¿y ese quién es? ¡Ajá! ¿Cómo así? Te acabo de encontrar Y es la segunda vez Esos escondites tuyos Están en tu cobro ¡Ef! ¡Ef! ¡Ey! Hay un carro aquí ¿Quién está aquí? ¡Uh! Hubiese podido haber alguien ahí Épico Pero no Espérate que yo no entiendo ¿Qué está pasando aquí? Aguanta ¡Señor, usted qué hace ahí! ¡Señor, usted cómo está quieto ahí! ¡Señor, qué clase de hacks está haciendo! ¡Señor, cómo hace eso! ¡Señor, cómo usted está caminando ahí! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué clase de hacks?! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, manda un TikTok desde allá, pues Manda un TikTok desde allá, señor Hackerman ¡Ay, papa! Tenemos, tenemos TikTok Y es como de un payaso Oye, mujer ¿Te acuerdas cuando hace 15 años éramos felices? Hace 15 años, pues, si ni nos conocíamos ¡Por eso, mujer! ¡Por eso! Actuación 10 de 10 No, no, no puedo permitir No puedo permitir esos TikToks malardos Si me hace un baile chévere, te dejo vivir Tienes dos segundos para hacer el baile Dos Uno Me ha impresionado, me ha impresionado Dale, está bien ¡Marvin, cómo así?! No, Marvin, no lo puedo permitir No lo puedo permitir Marvin, pensaba que estaba bien escondido No estaba escondido en nada Estoy viendo un pescado Espérate que veo el pescado ¡Pescado, quédate quieto! ¡Pescado! Ahí te vi Pescado muerto Tira tu TikTok A ver, tenemos tiki-tiki Yo a los 8 años de la ducha Cuando desaparecía mi tatuaje de Spider-Man ¡No! El tatuaje de Spider-Man Muy triste Muy triste Como ese TikTok ¡Horrible! ¡Horrible! Nunca había visto un TikTok tan feo en mi vida Nah, bro Horrible ¿Se imagina que se muevan los cubos Kevin Mientras estamos aquí Encontrando a la Peoples? A ver, ¿qué anda aquí? Cuidado Ay, papá Es que hay alguien Uy Parecía Parecía que había alguien Pero no había nadie Aunque puede que todavía haya Espérate Espérate que yo encuentro ¡Uy! Era una capa falsa ¡Ajá! Casi que no te encuentro Buen escondite Ah, me ha gustado Me ha gustado Baxter Manda un tiki-tiki A ver, tenemos el tiki-tiki Ay, me ha gustado Me ha dado risa Dale, vaya a dormir Vaya a dormir No se estires Seguimos buscando Yo no sé por qué Yo siento que hay gente por acá Hay gente que está haciendo mucha trampa Vi a alguien Vi a alguien Vi a alguien Cuidado Me estén haciendo trampa ¿En serio, bro? Ese es como el peor escondite Que yo he visto en mi vida Horrible el escondite Pero hay otra gente Que sí se está escondiendo bien Vamos a ver Hay alguien que se está escondiendo bien Y yo quiero encontrarlo Oye, ¿dónde está la gente? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que no veo a nadie Nada más he matado a cuatro Quedan diez Gente, se están saliendo De los límites No se salgan De los límites Lo estoy viendo ¿Tú por qué te saliste del límite? ¿Quieres morir, Roque? Manda tu TikTok Rápido O te escribí yo ahí mismo A ver, tenemos tiki tiki Entrega de balón en partido oficial Europa Entregaron un balón en un Volkswagen Ok Tengo todo lo que quiere la guacha En Latinoamérica No, bro Lo entregaron en delivery Muy bien, me ha gustado Me ha gustado, dale Vaya, escondese Pero adentro de los límites, por favor Estoy escuchando a alguien por acá Estoy escuchando a alguien por acá Que está fuera de los límites No me parece Que estén afuera de los límites Ah, tú Es la segunda vez Sí o no, acéptalo Acéptalo Dice que no Ok, quédense ahí Ahora, tú Manda TikTok primero Tú, tú mismo, tú mismo El video que da risa no existe El video que da risa no existe El video que da risa no existe Se ha encontrado el modo de matar a Penegüay Perdón, a Penegüay Me dio risa porque no me lo esperé No me lo esperé Dale, vaya a dormir A ver, señor Manda TikTok A ver, tenemos Cuando le pido un autógrafo al bicho Pero son los papeles de adopción El bicho Horrible, bro Adiós Estuvo bien malo Horrible A ver, todo el mundo se está saliendo de los límites Voy a empezar a matar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a analizar Vamos a analizar Hay gente por aquí Aló Ey, buen escondite con la gallina Casi me engañas Casi me engañas Oye, has traicionado Ese es una maldad, bro Ese es Te han traicionado fuerte Oye, pero mira ese perro refallero Eso es Eso es Valenciaga Eso cuesta como 800 dólares Millonario ese perro Millonario Está bien Manda un TikTok De nuevo, de nuevo Mierda Lo agarraron Está bien Me ha gustado Ok Seguimos Buscando A ver He encontrado el que estaba afuera del límite Y se murió Ajá No Valenciaga Gucci Prada Se murió Viviendo para ver si hay unos lugares secretos que yo no he encontrado ¿Quién está disparando? Escucho mucha disparadera Escucho mucha disparadera Cuidado Uy Este es un buen lugar para esconderse Espérate Aló ¿Qué anda por aquí? No se salgan de los límites Ey Si tú no te hubieras movido Yo te veía Qué locura Es una F por ti Mi bro Es la segunda vez que te veo Pero bueno Escondite Yo estaba aquí Tratando de buscar a otra persona Y encontré ahí al palado La segunda El mandí que Y aló A ver Subimos para acá Y analizamos aquí A ver qué anda Escondido ¿En serio bro? ¡Usted es fuera de los límites! Ok Oye Quedan Cinco personas O algo así Lo que sí es que quedan Pocas personas No quedan muchas Eso ahí se ve bien raro Se ve como que Hay gente escondida Hicieron aquí Un desastre Y me parece que hay Mucha gente ahí Cuidadito Wazowski Que los encuentro Cuidadito Wazowski Qué buen escondite Casi que no te veo Oye Cada vez quedan menos Y yo Que me alegro Quedan Como cuatro personas Nada más ¡Ajá! Te vi de a suerte Manda tu Tic Tu cu A ver Todos al final del evento La doctora Sloan Explicando por qué Nos dejó morir Los aliens Todos al ver a Kevin ¿Qué? Yo vi El evento ¿Tienes miedo de morir soldado? ¿Tienes miedo de morir? ¿Sí o no? ¡Horrible! 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 Yo necesito Tiquitiquis Que me hagan Ser feliz Uh Escucho a alguien Estoy escuchando Estoy escuchando a alguien ¡Escucho a alguien! ¡Ay! Había escuchado a alguien A ver A ver A ver A ver Es que están como invisibles No se ponga invisible Bueno Que me pongo loco ¡Qué buen escondite! Los dos Me tienen que mandar Tik Tok Yo creo que ustedes Son los últimos dos Que quedan Quédense quietos Venga para adentro Venga para adentro Venga para adentro Que nos vamos aquí a encerrar Nos vamos a encerrar Estamos fortificados Ahorita mismo El que mande El mejor Tik Tok Es el que gana Así que Mandaloreano Manda tu Tik Tok Primero Vamos a verlo A Rayplay Rayplay Ven 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 para acá Va pues Vamos Vamos Ahora sí Ahora sí Mandaloreano Manda tu Tik Tok El mejor Tik Tok De ustedes tres Gana ¿Ok? Vamos a ver el Tik Tok Dime cuál es la primera canción Que se te viene a la mente Cuando te digo Mi niña Mi niña bonita Mi dulce princesa No eso es que Que soy Millennial O soy Generación Z Le pongo 7 de 10 A ver Rayplay Manda tu Tik Tok Tenemos Tik Tok Me quitaste todo lo que tenía Ahora acabaré contigo ¿Quién chotazo? ¿What? 2 de 10 A ver tú Manda Tik Tok Es más Horrible A ver tú Manda Tik Tok A ver Empieza con Jaja Así que debe ser Bueno Ese señor No tuvo infancia Se va a tirar Acá en el ¡Au! Bro El tipo se pegó duro Bueno como verán Señores y señores Acá viene la criatura Que no tuvo infancia Ay ya La locura Se golpeó duro Muchas gracias No sé Está difícil Está difícil Ni uno de los dos Es mejor que el otro Ambos son 7 de 10 Así que ¡Gané yo! No me tira Está horrible A ver, si pone otro video Que me dé risa, gana El primero que mande un tiqui tiqui, gana El guerrero dragón Ayúdame chavito, me pesiñas de vez Ayúdame chavito Me ha gustado, me ha gustado El de guerrero dragón El ganador El guerrero dragón Gente, si les gustó el video Miren otro acá y suscríbanse con la campanita Chao